y por aquí vamos a hacer un calentón, vamos a hacer un calentón de leña ya que está bien helado está bien helada la temperatura ahorita, bien baja entonces vamos a prender una chimenea, una chimenea artesanal vamos a poner el alcohol a la lumbre, este espino, este socote y fíjense toda la madera que tenemos ya, toda la leña así como ven el sol, que está, fíjense las nubes, es un frillazo yo pienso que está como a unos 2 o 3 grados centígrados que vienen siendo como unos 33, 35 por ahí ahí está, ya agarró de volada ahorita vamos a estar a gustísimo aquí a gustísimo, usando un pedacito de carne y un enlazador en plena pradera en rancho pradera fogón y unas buenas cervezas es peligroso lean, lean, lean rey en perfecto no tenga miedo al cabrón tantos cabrones que usted mató es genial, es muy genial está haciendo un frillazo aquí, es una chulada este clima fíjense, heladísimo, va a carne y aborita a las 8 este tiempo de frío es el más bonito, nadie puede negar eso échale nada, 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 nada que chulada, pinche frío la única forma de mitigar el frío playera, térmica, suete y chamarra qué pasa que le iba a decir no, no es un chingo no, 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 no mira, qué pasa qué pasa qué pasa Gracias por ver el video.